Cuando de pequeño veías películas Me muero de hambre ¡Ay! ¡Kofu Panda! Pienso entrenar para convertirme en el guerrero del dragón A ver, le me gusta a mi hermano ¡Uy! ¿A dónde va? ¡Pero hermanito, qué haces! ¡Eh! Me estoy entrenando para ser el guerrero del dragón ¿El guerrero del dragón? Lo que no sabes, hermano, es que ya he alcanzado ese punto Anda, cállate y tira para adentro, anda ¡Vaya a pringar! ¡Pringado, ya verás! ¡Ya te mostras! ¡Que era verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡No creo que sea capaz de subirlo! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay! ¿Y esto? ¡Es imposible que lo pase! ¡Está gordo! ¡Pues es verdad que es el guerrero del dragón! ¡Lo he perdido de vista! Voy a coger el patín ¡Y el patín es mío! ¡Ay! ¡El fieman me roba el patín! ¡Kong Fu Panda! ¡Nigas de ahí! ¡Ya me lo han hecho!